Este mes en Revista Campestre Amador Rodríguez Lozano Garante de la gobernabilidad de Baja California Montserrat Caballero se convierte en la alcaldesa de Tijuana Gira por la entidad del presidente López Obrador Se congratula gobernador por la visita del presidente a Baja California Además, información política, económica social y cultural más importante en nuestro estado Revista Campestre 39 años informando a los bajacalifornianos ¡Gracias!